¡Ponéle la música a Mick Jagger! ¡Ponéle la música a los Stones! ¡Escuchá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No puede aguantar! ¡Mirá! ¡Yo sabía! ¡En un momento iba a empezar! ¡Viva! 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 ¡Ah, buena! ¡Mirá cómo mueve! ¡Mirá! ¡Lo hace igual, locutor! ¡Muy bien! ¡Lo hace igual! ¡Sí! ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué lindo poder hacerlo así, eh! ¿Qué le parece? ¡Qué lindo poder hacerlo así! ¡Eso! 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 ¡Va, va, va! ¡Mirá cómo lo hace Rocío Marengo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá cómo lo hace Rocío! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Eso! ¡Y lo hace Nacho! ¡El bailarín de John Max! ¡Mirá, mirá! ¡A ver! ¡Eso! Ahora, él es un genio, ¿eh? ¡El doble profesional! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero a malas caras! ¡Es igual! ¿Es igual o no, locutor? ¡Sí que es igual! Y le crece el pelo igual, porque imagínate ser igual de cara a todo y ser medio pelado. ¡No, no da, claro! ¿Entendés? ¡Claro, lo ayuda a todo! ¡Le tiene que acompañar a la genética! ¡Preparado! ¡Listo!